Estamos en el sur de Mar de Ajó. Estas son parte de las ruinas del Plan Federal de Vivienda. Viviendas que la empresa Cantera comenzó a construir en el año 2005 por valor de 20 millones de pesos destinados del Plan Federal de Viviendas del Ministerio de Julio De Vido. Y que bueno, en algunos casos, como en otros, que se han hecho filmaciones a lo largo del Partido de la Costa, las casas literalmente quedaron abandonadas y se pagaron en su totalidad. Algunas casas, en menor cantidad, alrededor de 180, de las 484, sí se entregaron con una terminación entre el 70 y el 80% que después la gente la fue concluyendo. Recién este año, el gobierno y después de muchas situaciones, presentaciones judiciales, muchas cuestiones planteadas en el Consejo Deliberante, una década casi después ha comenzado la construcción de 8 casas, que son las únicas 8 que van en complemento de las más de 250 que faltan del Plan Federal de Vivienda, fondos destinados hace 9 años al Partido de la Costa y donde la empresa Cantera, en complicidad con los funcionarios municipales, ha dejado sin construir.